¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Soy Dibilo y aquí vengo con un nuevo vídeo para el canal en el cual vamos a ver un nuevo partido del Real Madrid contra el Manchester United, un partido de temporadas. Estoy en la temporada novena para si os interesa. Vamos a ver qué hacemos en este partido. Vamos aquí, pase aquí. Vale, primer fallo, chicos. Bueno, qué decir, este es un juego que me encanta. La verdad, el FIFA 17 es el que más juego aquí en la consola esta. Y la verdad es que no subía vídeos porque no me gusta comentar mi introjuego porque me lo tomo un poquillo más en serio. Y me distrae mucho lo que viene siendo el comentar y jugar. Y más que todo por eso, ¿no? Vamos a intentar solo jugar partidas. Vamos a traer en el canal partidas de Full Draft, de Ultimate 10 y muchos partidos más. Os van a gustar lo que vienen siendo las nuevas series que haremos aquí en el canal. Que la verdad va a ser bastante ternida y chula. Tengo muchos... Bueno, me he comprado... Cuando me compré el juego en el FIFA Deluxe, venía el paquete este que te traía 3000 FIFA Points. Así que tengo bastante FIFA Points para abrir sobres y con vosotros, ¿vale? Para mostrar los jugadores que me tocan. Y nada, nada más que decir, pues vamos al partido. Vamos a abrir aquí un poquillo. Abrimos aquí un poco lo que más lo he hecho ahí. Nos barremos. No, que intentas, hombre. Eso no se hace. Has perdido un balón tonto. Falta ahí a Cristiano Ronaldo. Vamos a pasarla aquí a Kroos. Marcelo. Ahora volvemos a Kroos. Carvajal. No, hombre. Vamos a parar lo que viene siendo este ataque. ¿Cómo va? ¿Qué intentas? ¿Cómo va? Si lo tuyo no es correr. Mira, mira cómo corre. Mira cómo corre Modric. Toma, Modric. Vámonos por la banda derecha. Vámonos por la banda derecha. Toma, Ja. Vámonos. Vámonos, güey. Que lo tuyo es correr. Rompemos. Quebramos. Disparo. No. Qué mal, tío. Qué mal. Me vi poner lo que viene siendo un tiro calidad en vez de un tiro fuerte. Vale. Lo que hizo Cristiano anteriormente, ¿no? Una jugada muy chula, la verdad. Vale. Aquí al centro. Vamos a devolvérselo. Rompemos aquí, ¿no? Se la damos a Cristiano. Y... Gol, ¿no? ¿Fuera juego? Sí, sí, sí. Fuera juego, chicos. En directo, te digo la verdad. Me ha parecido muy hostito, así que me gustaría verlo, Paco. Fíjate, porque creo que el líder acierta. En una situación antirreglamentaria, así que... Se puede... He visto fuera de juegos peores. ¡Qué bueno! ¡Ah, qué maldito! ¿Qué he hecho ahí, macho? La verdad es que... Es un juego bastante, bastante... Tiene que estar concentrado para jugar. Es mucho más pelo de... Comentarios. Están jugando como los ángeles. Su colocación es... Puede adelantarse... Cristiano... ¡Guau! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo! ¿Cómo puede fallar un tiro, tío? Vale, vamos a intentar marcar un gol, porque ya... Veo que al final... Llegará una vez... Y me marcará y me... Me cagará en todo. ¡Qué lento va, su padre! Vale, roto por ahí. Vamos a ponernos a correr... Con este jugador que corre poquito, ¿sabes? Madre mía, que... Lo que estoy fallando ahí, tío... Y por intentar irnos hasta la cocina... Y verás, y verás... Y es que ya lo veo bien. Le llega una vez... Y le marca 3-3. Abajo. ¡Qué grande, Marcelo! ¡El árbitro permite que el Madrid siga jugando! Ha entrado con la autoridad, pero con limpieza... Intentaba Cristiano. Sí, sí, fuera a juego, fuera a juego. Menos mal que estaba ahí. Ah, no, era Cristiano que estaba fuera a juego. Desde ahí podría incluso tirar. Vale. Pepe muy bien ahí. Un poquito duro al ataque. Balón para los rivales. Cristiano con el cuero. Perfecto. Y perfecto. A ver, otra contra que voy a fallar, tío. Claro no, lo siguiente. Que pase de Bey, eh. Vale, vamos a ponerlo aquí a primer palo para que Cristiano venga y haga esto. Nada, no. Sí, le va a sacar. Anda y le gano. Le ganó a Ibrahimovic, James. El salto. Falso, pero vale. Se puede decir que sí. Anda, que se veía aquí solo. Se la pasamos. Qué grande. A ver, a ver, a ver. Va a intentar romper e irse por banda, ¿no? Vale, lo que busca es un centro porque... Fibre móvil no es pequeño, que digamos. Vale, no vamos a ir corriendo por al medio, vale. Él no sabe que vamos a ir por al medio. Joder. Es un bestia, eh. Es un bestia, eh. No hemos tenido que hacer nada más. Vamos a bailar un poquito. Pam, 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 pam. Sí, sí, el bicho. La verdad es que este juego no me gusta. No soy así de coger y correr. Me soy más de pase, pase, pase. Que bastante más entreno que coger a Cristiano y correr, ¿vale? Eso es aprovechar de un jugador que tiene bastante estadísticas. A ver qué tal. Qué tal lo responde este contricante. Si quiere jugar claramente. Esto es normal, ¿vale? Esto es normal. Que tarden un poquito así en iniciar y normal porque suelen marcarle un gol y el chaval irse a buscar una cosa a la cocina o yo que sé, cualquier cosa, ¿vale? Vamos a esperarlo, ¿vale? Ahí está, lo veis. Es lo más normal del mundo que tarden. Que el cárcel del cuarto árbitro indica cuatro minutos de prolongación. Cuatro minutosos. Estaba claro que iba a caer bastante tiempo. Marca, perfecto. El colo controlado y en los pies de Ronaldo que avanza. Perfecto. Falta. No hay duda, Paco. Eso falta aquí y en mi pueblo. Y vamos a hacer una jugadita ensayada que me gusta hacerla desde el FIFA 2017. Es coger y dar el pase ahí y tirar, ¿vale? No sé. No sé vosotros, pero a mí me encanta hacer eso. Es bastante fácil para marcar gol cuando estás muy cerca del partido. A ver qué hace nuestro compañero. Bueno, pues, quiero comentar que voy a empezar a subir vídeos de FIFA 2017. Lo que viene siendo FIFA Ultimate, Ultimate 10. No sé si subir la historia del juego, pero habría que crear una serie ahí bastante larga, yo creo. Y bueno, sería entretenido. No sé si a vosotros os gusta. Decidme en los comentarios y dejadme lo que os gustaría que subiese. Si queréis que habrá sobre de jugadores y cosas de esas, ¿vale? Dejadme en los comentarios y darle like al vídeo para ver, para que yo vea que os gusta, ¿vale? Sí, sé que es un poco pesado el partido entero. Voy a intentar resumirlo en los próximos vídeos. En este vídeo va a ser entero para que me veáis completamente como juego y todo eso. Para que sepáis como en mis juegos y todo eso. Bueno, ya ha empezado el partido, así que vamos a estar un poco concentrados. ¿Vale, chicos? Vamos a romper por aquí el medio. James, James y Bey. Y Bey, dije, Bey, a correr. Vale, hemos hecho mal el regata ahí. Perdemos, pero recuperamos. No hay poco. Vale, perdemos y volvemos a recuperar, ¿vale? Esto siempre es lo mismo. Perder, recuperar, perder. Aguantamos. Recuerda que... Está bien. Que aguante que intenta el chaval este. Joder con Cristiano es abusar, ¿vale? Más que todo. Porque está muy chetado aquí, al igual que Messi. Aunque Messi no tiene tanta potencia como Cristiano para coger un balón. Si sabes hacerlo y correr. Pero bueno. Otro que está chetado es Ibrahimovic. Pero no tan. Vamos a intentar bloquear ese. ¡Wow, tío! Me amenazgo ahí. Cárcel. No es ni roja. Cárcel directamente. Bueno, Pepe dice, bueno. A ver, va a sacar... ¿Cómo se llama este? ¿Hitaliano? Madre mía, qué nombre más... Blink. Este está más fácil de decirlo porque el otro, madre mía. Yo creo que no... Por eso ni saco con el otro. No entiendo a la gente que intenta marcar detalles, la verdad. Teniendo en cuenta que Keylor Navas es un portero que tiene un montón de... De puntos. Estoy chupando mucho con Cristiano. Me va a afectar en el partido. Qué bueno, Ramos. Vamos. Rompemos por ahí. Rompemos al medio. Rompemos otra vez al medio. Tiramos. Tiramos como unos mariquillos más. Tiki, paca. Vale. Y a correr, ¿no? Vamos a intentar frenar lo que viene siendo este. Con Ramos. No. No se frena por fuera, hombre. Esa es, chicos. Esa es. Y ahora Cristianito, que entra solo. ¿Cómo falló eso? Qué grande el tiempo. Vamos aquí al medio. Vamos. A centrar. Como si la pongo yo, González. Se la queda la defensa. Wow. Casi me sacan roja ahí. Está merodeando el área rival en busca de hueco. Qué buena. Vale. He hecho un caño ahí muy chulo, ¿eh? Vamos a ponerla aquí. Para que venga Ramos y... Va. De Gea. Ese es suya, ¿eh? Ese es suya porque... Es muy alto de Gea. Benzema. Si quieres atacar, antes tienes que recuperar. Uy, qué fallo ha tenido ahí. Uy, qué fallo ha tenido ahí. Mi madre, qué ocasión. Qué malo, James. Nunca me he enterado si James es diestro o zurdo, la verdad. Como la pega mal con la... Es mentira, ¿eh? Madre mía, James. Vale, ve. Uf, qué grande, macho. Centro, Daria. Combina Benzema. El arcano va por dificultades. El remate de nuevo. Intenta hacer James. Es que ni se ha inmultado, Manolo. Como si hubiera arrebatado yo, vamos. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Catalegro tiene. Esa parada merece una estatua. Vale, vale. Qué mal he hecho ahí. Qué jugada, la verdad. Bastante buenas paredes que hemos creado ahí con el equipo. Y este partido... Está siendo nuestro ya. Pero no... No hay que confiarse porque en un momento te llega. Eso es el FIFA, ¿vale? Llega y te marca. ¿Ves? ¿Qué te he dicho? En un momento puede tirar desde... Desde Cuenca, como dice el comentarista. Y marcarte un golazo, macho. Vaya que lo navas. Estaba durmiendo, macho. Joder. ¿Cómo puede tirar de ahí? Mirar de dónde tira ahí. Pero si lo tiene fácil, tío. Para coger. Dios, tío. Corazo, ¿eh? Eso pasa por estar haciendo el tonto y no marcar goles porque seguramente ya no dará tiempo para marcar goles. Bueno, vamos a ir ultra ofensivo. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. El cuero controlado y en los pies de Ronald. Ojita el disparo. Guau, tío. Pero al final no ha sido así. Qué mal, tío. Vale, pues a ver qué hace nuestro compañero. Está dejando pasar el tiempo ahí. Tú tranquilo, ¿vale? Tenemos todo el tiempo el mundo. No sé si estás dando cuenta que... Tienes toda la razón, Manolo. Ibra y Móvich. Sí. Lo que me faltaba, que marcase otro gol de ahí. No, qué he hecho. Guau, tío. Me llega a ganar el partido. No sé lo que hago, ¿eh? Vale, 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 vale. Cristiano. Rompemos ahí al medio. Volvemos a romper. Vale, 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 vale. No, 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 no. No, tío, no. Gol, 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 gol. Estaba claro, ¿no? Estaba muy claro por estar haciendo un tonto en todo el partido. Esto me está pasando desde... Creo que todo lo partido perdido que tengo es por esto. Pero bueno, chicos. No queda tiempo, no queda tiempo, no queda tiempo, no queda tiempo para nada, tío. Pues nada, esto ha sido el vídeo de hoy. Y... Qué más que decir, vamos a intentar subir bastante serie de lo que viene siendo el FIFA 2017. Y espero que os guste, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!